La nana de Lorca de Bodas de Sangre La nana de Lorca de Bodas La nana de Lorca de Bodas La nana de Lorca de Bodas Dentro de las ramas Cuando llega al puente Se detiene y canta ¿Quién dirá mi niño? Lo que tiene el agua Con su larga cola Por su verde sala La nana de Lorca de Bodas La nana de Lorca de Bodas La nana de Lorca de Bodas La nana de Lorca de Bodas